Hace el auditorio de señal informativa, los diputados federales del PRI y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz atentan contra el derecho humano a la seguridad jurídica al promover el aborto en embarazos por violación como lo marca la norma oficial mexicana 046. Esto lo afirmó la legisladora de encuentro social Norma Edith Martínez. La diputada federal argumentó que dicha norma está llena de errores e ilegalidades. A su juicio, una de las más graves es que el sector salud adquiere facultades del Ministerio Público sin obligarlo a denunciar a los agresores. Las víctimas por una violación, bueno, se pueden presentar a un centro de salud y al denunciar lo que acaba de ocurrir obliga a los médicos a aplicar el aborto sin que estos den aviso al Ministerio Público. Esta es la principal crítica de la diputada Norma Edith Martínez. La diputada de encuentro social se pronunció en contra de la iniciativa de agregar la norma oficial mexicana 046 a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es promovida por la bancada del PRI y en la Cámara de Diputados aseguró que su oposición se basa también en inconsistencia de técnica legislativa. La diputada federal reprobó aparte la postura del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a favor de esta norma que es contraria a la Constitución de Jalisco que protege la vida desde la fecundación. Hay que recordar que este derecho se agregó o se reformó a partir del año 2009. Criticó que el mandatario estatal promueva el aborto en lugar de alternativas que generen menos perjuicios psicológicos a las víctimas de violación y que al mismo tiempo garanticen castigo a los agresores. Expuso que en estos casos es una mejor solución la adopción y que sería más benéfico que se hicieran reformas que las facilitaran. Bueno, esto es parte del pronunciamiento que hoy hizo Norma Edith Martínez, diputada del Partido Encuentro Social. Raquel Milo, por ti. Tengo una duda, Gina. Este mensaje, este tema que pone sobre la mesa la diputada, ¿está dentro de su agenda o fue a pregunta expresa de los reporteros? No, es parte de la agenda del Partido Encuentro Social. Hoy en día de hoy ofreció esta rueda de prensa para hacer un análisis de esta norma oficial mexicana, 046, que está en discusión a raíz de esta iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, de agregarla a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gracias, Gina. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.